Ok, hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Como todos sabemos, hermanos, ya empezó el Vía Santo de Dios. Así que para mí es un privilegio estar aquí otra vez con ustedes, presentando la Palabra de Dios. Vamos a estudiar la Palabra de Dios. Vamos a tener un estudio profundo. Espero que este estudio sea de bendición. Podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Mandamos un cordial saludo también a los hermanos que van a ver esta presentación en YouTube. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Que podamos crecer en el conocimiento. Podamos aprender. Ya que estos temas son de vital importancia. Son temas que tienen que ver con verdad presente. Así que, hermanos, para no perder más tiempo, vamos a orar. Queremos hacer una oración especialmente por el estudio que vamos a tener en esta ocasión. Para que Dios dirija el estudio de su Palabra y podamos entender el mensaje. Porque de eso se basa. De que lo podamos entender y lo podamos asimilar. Y lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que vamos a orar cerrando nuestros oros. Bendito Señor que estás en el cielo. Santificado es tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder usar este medio para poder presentar tu Palabra. Bendice a los hermanos de la Iglesia de Atlanta. Que ellos puedan ser edificados. También los hermanos que van a ver esta presentación en YouTube. Que ellos puedan aprender mucho de tu Palabra. Puedan crecer en conocimiento. Que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Porque la Palabra de Dios tiene poder. Dice el apóstol Juan. Tu Palabra es verdad. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Quiero que tomen sus Biblias. Porque vamos a tener una clase. El tema se trata. ¿Qué es el amor? Vamos a hablar del amor. Ya que a mucha gente le gusta que se le hable amor. Vamos a ver. ¿Qué significa en la Biblia? El amor. Ahora, resulta que una vez se acerca un hermano y me dice, hermano Rafael, ¿y usted por qué habla tanto de profecía? ¿Por qué habla tanto de la bestia? ¿Por qué habla tanto de dragones? ¿Por qué usted no habla de amor, menudo? ¿Por qué usted no cambia su metodología de predicar? Hable de amor. Y resulta que cuando me dijo esta palabra, yo quedé pensativo. ¿Qué me quiso decir este hermano? Hablar de amor. Porque esto es muy común ver hoy en las iglesias, más que todo iglesias liberales, que, entre comillas, justifican el error, justifican la potasía, justifican la falsa adoración con el supuesto amor. Justifican el pecado con el supuesto amor. Todo lo justifican con amor. Hay que hablar de amor. Hay que predicar de amor. Es un dicho que está muy de moda hoy en día en las iglesias liberales para justificar toda clase de errores y toda clase de apostasía. Entonces, vale la pena, hermanos, en este estudio, saber qué es el amor o saber qué significa predicar de amor. Porque mucha gente está confundida. No sé si ustedes también han escuchado ese dicho. Yo le llamo dichos apóstatas. Hay que hablar de amor. Siempre que uno está hablando de algo que está mal en la iglesia, que son cosas que salen a la luz, son cosas públicas, son cosas que tienen que ver con doctrina, apostasía. Y hay hermanos que no quieren que esto se demuestre o que no quieren que esto se evidencie. Dicen, hermano, hay que hablar de amor. Bueno, resulta que hace poco un cierto hermano estaba predicando un error, un error y una enseñanza contraria a la Biblia, contraria a lo que la iglesia cristiana cree, nuestra doctrina de creencia. Muchos hermanos defendiendo eso y diciendo, hermano, hay que hablar de amor, hay que predicar de amor. Esos temas no salvan a nadie. Porque creen que defender la sana doctrina o defender un punto doctrinal, muchos hermanos creen que eso no es amor. Por lo tanto, vamos a ver en esta ocasión qué es amor, hermano. Porque puede ser, hermano, que Satanás nos haya inculcado en la mente un mal pensamiento y nos haya hecho creer un falso concepto de lo que es el amor. Así que quiero que tomen sus Biblias, hermanos, para que estudien conmigo. Quiero que vayamos al texto bíblico. Yo tengo un lema, hermanos. Si no está escrito, no lo crean. Así que espero que este lema también sea su lema. Si no está escrito, no lo crean. Digo esto porque muchos hermanos se fijan en la elocuencia del predicador, se fijan en la fama del predicador, se fijan en los ademanes del predicador y no se fijan si lo que está predicando el predicador tenga fundamento bíblico. Y todo cabe, hermanos, todo va a la misma ignorancia. Hay mucha ignorancia. Quiero que leamos 1 Juan 4.8. Aquí está la clave, hermanos. 1 Juan 4.8. Es un versículo famoso. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Inclusive de la mala interpretación de este texto es que surgió la falsa doctrina apóstata del universalismo. Que todos se van a salvar porque Dios es amor. Ustedes conocen el hermano Natanael como anda propagando terror en las redes sociales y muchos hermanos ingenuos y simples que no estudian la Biblia andan creyendo en esta gran blasfemia y herejía. Del falso concepto de amor surgió la herejía de que todos vamos a ser salvo hasta el diablo. Porque el universalismo sostiene de que Dios es amor y que por lo tanto es imposible que Dios condene a los impíos. Es imposible que Dios destruya al diablo. Inclusive el universalismo enseña de que porque Dios es amor va a salvar hasta el mismo Satanás. Nadie se va a perder. Imagínense hasta dónde llega esta blasfemia. Yo le llamo herejía sin blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Si todos se van a salvar porque Dios es amor entonces el sacrificio de Cristo fue un desperdicio. Fue una farsa. Fue innecesariamente el sacrificio de Cristo. Si todos se van a salvar. El sacrificio de Cristo presenta de que no todos se van a salvar. El apóstol Juan en 1 Juan 3.16-18 dice que se van a salvar solamente los que crean. O sea, la salvación es una salvación universal. La Biblia dice que solamente los que crean en ese sacrificio son salvos. Ahora, la Biblia enseña de que Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, aquí el texto solamente dice en una forma concisa y precisa Dios es amor. Pero necesitamos saber qué es amor, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo? Juan dice que Dios es amor pero yo quiero saber qué es amor. Porque esto es solamente una presentación concisa y precisa de lo que es el amor. El amor es Dios. Dios es amor en esencia. Entonces, necesitamos saber en una forma más amplia qué es el amor o cómo se manifiesta el amor de Dios. Cómo saber cuál es el amor genuino y cuál es el amor impío. Cómo saber cuál es el verdadero amor de Dios que proviene de Dios y cuál es el falso amor. Porque recordemos, hermanos, que el diablo todo lo falsifica. Y como les di al principio, se ha usado esta frase, hay que hablar de amor, pero lo dice para justificar el error, la potasía y toda clase de cosas que está infiltrándose en la iglesia y dañando a la iglesia. Y vienen los hermanos que participan en esto, dicen, hermanos, lo importante es que nos amemos. Inclusive, de la mala interpretación de este texto, es que surge el mal llamado ecumenismo. Hay que amarnos unos a los otros. Dios es amor. Hay que dar a un lado las diferencias doctrinales. Ya no hay que hablar, ya no hay que atacarlos unos con otros. Hay que amarnos unos con otros. Noten que todo va basado en amor, porque a la gente le encanta escuchar de amor. El falso amor ha eliminado los temas de profecía de la iglesia. El falso amor ha eliminado la adoración genuina en los templos. El falso amor es que ha permitido que se introduzca en la iglesia falsos métodos de predicación y de falsa adoración. El falso amor ha abierto las puertas en la iglesia para que se introduzcan payasos, música rock y mimos. Tremendo, hermanos. Pero nos necesitamos, hermanos, saber qué es el amor de una forma más amplia, porque Juan dice Dios es amor. Ahora, es interesante, hermanos, que para saber cuál es el verdadero amor o diferenciar el amor verdadero de Dios, que es en efecto, en griego es ágape. En el idioma griego hay tres nombres o tres palabras para referirse a amor. Tres palabras, por ejemplo, la palabra eros. El amor eros es el amor que existe entre esposos. Y un tipo viene la palabra erótico. El amor fileo es el amor entre hermanos, el amor entre amigos. Dice la Biblia que como se llamaba a este joven que amaba a David. Sí. No sé si ustedes acuerdan de que dice que a Jonathan, Jonathan amaba a David. Los del movimiento ya saben cuál movimiento. Ustedes saben de qué me refiero. Dicen de que David era, ya saben, que era del otro bando. Porque dice que Jonathan amaba a David. Escuché un sacerdote católico que estaba usando esa historia para decir de que de que Jonathan y David eran novios. En esa gran blasfemia está llegando el pecado. Pues cómo cómo justifican el pecado con el falso amor. Estaban diciendo en esta presentación yo me quedé impactado que este sacerdote católico como torcía diciendo que Jonathan y David eran eran novios. Porque dice que Jonathan amaba a David como a sí mismo. Imagínense todo lo justifica con amor. Hay que permitir que que los jóvenes oigan música perreo, música pop. Hay que amarlos. Hay que hay que amarlos unos a los otros. No hay que decirles nada a los hermanos. No hay que predicar temas controversiales. Lo importante es predicar de amor. Eso dicen ahora hermanos. Pero según la Biblia hay una característica primordial para poder identificar cuál es el verdadero amor. Y si estas personas cuando hablan de amor si es verdad que están predicando o enseñando el verdadero amor o un amor apóstata. Ahora, según la Biblia el amor de Dios es el amor ágape en griego es el amor incondicional de Dios que Pablo tuvo que hacer un capítulo entero en 1 Corintio 13 para hablar del amor ágape. Cuando tenga tiempo vaya a 1 Corintio capítulo 13 habla allí del amor ágape. Es el amor incondicional de Dios. Pero saber pero para saber cuál es el verdadero amor de Dios hay una característica primordial y es que el verdadero amor lleva a la obediencia a la ley de Dios. Si un amor excluye la obediencia a la ley de Dios es un amor impío. Repita conmigo hermanos diga un amor impío. El amor que excluye la ley de Dios es un amor impío o amor apóstata. El verdadero amor es o se manifiesta en obedecer los mandamientos de Dios. Ejemplo 1 Juan capítulo 5 versículo 1 al 3 dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que le engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos no te que hermanos en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos o o sea que el verdadero amor donde se manifiesta en obedecer y guardar sus mandamientos si alguien dice que está predicando de amor y no inculca los deberes y los principios que Dios demanda en su ley ese es un amor impío porque el verdadero amor se manifiesta en guardar sus mandamientos pues este es del amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos o sea no son difíciles de guardar noten como dice 1 Juan capítulo 2 versículo 3 al 5 1 Juan capítulo 2 versículo 3 al 5 dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos noten que para poder obedecerle a Dios sus mandamientos hay que amarlo y para amarle hay que conocerle en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él o sea que el verdadero amor se manifiesta en obedecer lo mandamiento o sea el amor bíblico el amor ágape no es un sentimentalismo el amor ágape no es un sensacionalismo inclusive un predicador puede hacer hasta llorar a la gente con palabras melosas y tiernas pero no puede estar predicando el amor ágape porque si esa presentación que está predicando el predicador excluye los deberes y las normas y la obediencia y la santidad está predicando un amor impío cuántos predicadores tenemos en la iglesia que están predicando un amor impío cuántos sermones se predican en los sábados que llevan un tinte y un matiz de un amor impío cuántos seminarios de teología se presentan donde excluyen los deberes y la obediencia y la santidad ese es un amor impío tremendo hermanos mañana vamos a tener bueno desde la perspectiva bíblica hoy podemos decir hoy vamos a tener un culto divino en la mayoría en todas las iglesias del mundo la iglesia la pregunta es qué clase de mensaje ahora está predicando el amor impío o el amor ágape porque el verdadero amor habla de santidad habla de obediencia y aquí dice el apóstol Juan que dice que el que ama verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él noten estamos en él una cosa es estar en él y otra cosa es que Cristo esté con nosotros ahora noten como dice Pablo en Romanos 13 versículo 8 al 10 siempre la Biblia relaciona amor dicho une el amor con la obediencia el amor ágape se manifiesta en la obediencia al armandamiento de Dios y dice Pablo Romanos 13 versículo 8 al 10 dice no debáis nada a nadie un hermano que presta dinero y no paga es un hermano que no ama un hermano que no paga los impuestos al poder civil es un hermano que no ama y aquí dice Pablo no debáis nada a nadie sino amaros los unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley pero en los versículos 6 y 7 está hablando de que hay que pagar el tributo a César también dice hay que dar César lo que es el César hay que pagar los impuestos y los tributos a César y ahora Pablo dice porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley noten el que ama al prójimo ha cumplido la ley o sea que amar al prójimo y amar a Dios es obedecer la ley es cumplir la ley porque no adulterarás no matarás no ulterás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor tremenda declaración del apóstol Pablo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor o sea que amar a Dios es obedecer sus mandamientos y esa es la diferencia del amor ágape con el amor impío el amor impío excluye la santidad y la obediencia y los principios bíblicos mientras que el amor ágape nos lleva a la santidad y a la obediencia a la ley de Dios un versículo que todos conocemos Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos porque el amar a Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos guardad mis mandamientos y esto es categórico no necesitamos una exégesis para entender eso no necesitamos aplicar una hermenéutica al texto bíblico el texto bíblico es claro si me aman van a guardar mis mandamientos eso es lo que me gusta a la gente eso es lo que no quiere la gente toda la gente quiere salvarse toda la gente dice que ama a Dios pregúntele salga a la calle y haga entrevista a toda la gente en la calle pregúntele mire si usted ama a Dios si usted cree en Dios si todo el mundo cree en Dios pregúntele hasta los políticos que son grandes mentirosos y usted ama a Dios si le van a eso pregúntele a los políticos corruptos que hasta juramentan encima de la Biblia pregúntele si usted cree en Dios si le van a eso todo el mundo cree en Dios pregúntele a los delincuentes si creen en Dios también creen en Dios hasta no han tatuado en el pecho y en la espalda pero hable de obediencia no quieren porque tienen problemas con obediencia tienen un problema con la ley de Dios no quieren obedecer no quieren someterse a la ley de Dios y esto lo hemos dado aún en la iglesia adventista la falta del amor ágape bíblico es que ha abierto las puertas a gran libertinaje y aportación en la iglesia adventista ese es el fruto de la putasilla estar predicando un amor impío tremendo hermanos por eso hermanos es bien importante que nosotros estemos analizando la clase de predicadores que están subiendo nuestros pulpos es importante nosotros que analicemos la clase del libro que estamos leyendo porque hay muchos libros que están presentando el amor impío y no el amor ágape tremendo hay predicadores que se han desviado para predicar mejor el amor impío y no el amor ágape y esos predicadores que predican el amor impío yo les llamo motivadores esos no son predicadores se llaman motivadores en verdad predicadores como predicaba Juan el Bautista como predicaba Cristo Jesús como predicaba Pablo que llamaban a la gente al arrepentimiento y a la santificación y a la obediencia a la ley de Dios ahora les voy a leer una cita hermanos donde Elena de Guay compara esta clase de amor impío con espiritismo no te lo puedo decir hermanos este es delicado quiero que agarren esta información es posible que en su iglesia hermanos le estén predicando espiritismo disfrazado predicar un amor sin santidad y obediencia es espiritismo lo dice Elena de Guay ella relaciona el panteísmo el panteísmo del doctor del doctor John Riquelo era puro espiritismo ustedes conocen esa historia cuando el doctor que lo apostató con esa herencia del panteísmo que Dios estaba en la materia que Dios que la materia es parte de Dios que Dios lo podemos hallar en un árbol en una piedra ese panteísmo ahora Elena de Guay relacionó el panteísmo con el amor impío el amor impío excluye la obediencia y la santidad ese es el amor impío el amor bíblico el amor ágape de Dios es el amor que lleva a la obediencia y la santidad porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor noten como ella dice en esta poderosa cita esta cita está en el libro Joyas de los Testimonios tomo 3 página 269 hasta la 270 y está también en el libro Evangelismo página 437 párrafo 5 dice quiero que pongan atención a lo que dice esta cita hermanos he visto el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios está hablando del panteísmo son la apostasía del espiritismo el amor libre noten como dice ahí hermanos noten como le llama ahí al panteísmo espiritismo el amor libre o sea que es un amor libertinaje es un amor que a la gente dice hermanos en Cristo hay libertad pero una cosa es ser libre en Cristo otra cosa es libertinaje ella le llama espiritismo y el amor libre el amor libre al que tienen esas enseñanzas estaban también disimulando que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter hablando del panteísmo y dice la siguiente párrafo el siguiente párrafo hasta que el Señor me hubo presentado el asunto no sabía cómo llamarlo lo que estaba predicando que lo era un espiritismo el panteísmo pero ella dice no sabía yo cómo llamar a esta clase de doctrina o a esta clase de amor ella dice le llama amor libre pero noten la cita cómo termina me llamó la atención hermano yo siempre que estoy estudiando esta clase de tema me gusta ser analítico analicé noten cómo dice la cita cómo termina la cita no sabía cómo llamarlo pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío tremendo hermanos tremendísimo amor espiritual impío o sea que en la iglesia puede suceder esto que estén predicando amor espiritual impío el amor espiritual impío es el que abre la puerta a pisotear la ley de Dios y a desechar la santidad tremendo me llené impacto hermanos no voy a hacer el nombre por no darle popularidad ya mucha popularidad le di a este hermano que está que está dañando a la iglesia está dañándola diciendo que predicar santidad es predicar un evangelio sucio diciendo que predicar que en Cristo hay victoria sobre el pecado él decía que eso es predicar un evangelio sucio puro amor impío si usted escucha un predicador que le diga o que le o que le baraje o que le maquille de que no podemos dejar de pecar porque es imposible que dejemos de pecar porque nosotros vivimos en este mundo en una forma maquillada como el camaleón le están predicando un amor libre un amor espiritual impío el amor bíblico nos lleva a la santificación y la obediencia y aquí dice ella que Dios le presentó que este nombre el correcto llamarle a esta clase de amor amor espiritual impío yo me quedé impactado cuando leí y se lo repito donde está joya de los testimonios tomo tres página doscientos sesenta y nueve y en el libro evangelismo página cuatrocientos treinta y siete párrafo cinco ahora hermanos noten como dice conflicto de los siglos página quinientos cuarenta y cinco párrafos esta cita hermanos es más terrible terrible en el sentido de que de mantela a los celdos predicadores que están predicando un supuesto amor de Dios esta cita aquí Elena de Guay asocia el espiritismo con el amor impío conflicto de los siglos página quinientos cuarenta y cinco párrafos dice así los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios como dice ahí hermanos los espiritistas tremendo hermanos en otras palabras los espiritistas solamente le predican de amor amor aquí amor allá amor allá háblame de amor predicamos de amor pero noten como dice la cita los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal hermanos ahora espero que este este tema que estoy predicando les sirva para poder para poder detectar en la iglesia a los predicadores espiritistas los predicadores espiritistas dicen que convierten el amor de Dios en un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal hermano para que usted va a hablar de Babilonia eso no salva a nadie ya me han dicho eso al menos para que va a hablar en contra del papado eso no sirve de nada hermanos eso no salva a nadie hay que predicar de amor para que va a hablar del sábado hermanos y de la ley de Dios eso no salva a nadie hable de amor me dice espiritistas dice lo convierten en un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal la justicia de Dios y su reprobación del pecado las exigencias de su santa ley todo eso lo pierden de vista enseñen al pueblo a que mire el decálogo como que si fuera letra muerta fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe hermanos ya no sea fundamentalista permitamos de que los jóvenes se diviertan porque hoy es la cultura hermanos estamos en la cultura eso ya me lo han dicho hermanos estoy repitiendo las palabras que me dicen estos hermanos espiritistas hermanos ya no hay que ser muy fundamentalista porque ellos le llaman fundamentalista a que ya no podemos estar dando citas bíblicas porque ellos dicen de que eso se llama fundamentalista esas citas bíblicas eran para el tiempo antiguo eso no aplica para hoy hoy es la cultura hay que permitir que en nuestro culto se cante pop rock no importa hermanos lo importante es que los amemos no sé si ustedes escucharon que hace poco en una iglesia mentista en Estados Unidos no sé que 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 estado fue donde donde invitaron a una cantante de de música cristiana protestante que canta pop rock y le invitaron a una iglesia mentista y parecía que el concierto era un concierto de rock pop como que si fuera un concierto de 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 Lex Zeppelin o de el Sirisi lo que le estoy diciendo que como eh el amor impío ha abierto las puertas para que entre un darán ola de apóstacillas y la justifican con el amor amor aquí amor allá hay que hablar de amor y saben algo interesante esta clase de predicaciones apóstatas que presentan el amor y es la clase de predicadores que la gente más busca y que más son invitados en las iglesias y hasta les pagan grandes hoteles y grandes eh grandes tours por por barcos y aviones porque es más rentable practicar de esa manera porque la gente no se molesta y la gente eh adora a Dios y viviendo en sus pecados y practicando cosas contrarias a la palabra de Dios por eso es que muchos predicadores se han desviado a predicar esta clase de mensajes ya es raro ver ahora predicadores que están predicando sana doctrina es raro ver predicadores que están predicando el mensaje en vino de la verdad presente es raro ver predicadores que estén predicando doctrina bíblica enseñanzas en vino es raro ver predicadores que estén predicando santidad porque predicar hoy hermanos santidad y obediencia es meterse en problema hoy y lo tilden a uno como fanático y estrecho de mente y aquí dice que la gente le gustan fábulas agradables y encantadoras que cautivan los santidos e inducen a los hombres a que rechacen la biblia como fundamento de fe se niegan a cristo tan descaradamente como antes pero satanás ha cegado tanto al pueblo que no disiernen el engaño porque está intoxicado con el vino de babilonia tengamos que armarnos con el amor impío es puro espiritismo ahora quiero terminar con esta cita esta cita está en judas capítulo 1 versículo 3 al 4 pero quiero que leamos antes de leer judas vámonos a efesios efesios 2 8 dice el apóstol pablo por gracia somos salvos por no de la fe esto no es de vosotros pues es don de dios somos salvos por gracia eso se llama amor misericordia dios nos salvos por gracia su amor se fue tan al extremo que dio a su único hijo dice pablo que no escatimó a su propio hijo porque somos salvos por gracia pero ahora noten lo que dice el apóstol juda si entendemos correctamente que la salvación es por gracia vamos a entender las palabras de pablo pero el diablo todo lo lo corrompe el diablo todo lo distorsiona y dice el apóstol judas judas 1 3 al 4 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos la sana doctrina la fe de los santos lo que dice apocalipsis lo que tiene la fe de jesús la fe de los santos porque es importante contender dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente noten que los peores enemigos del mensaje se infiltran a la iglesia porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos ahí está el amor impío los hombres impíos son los que predican el amor impío porque nadie da lo que no tiene lo que tú tienes eso vas a dar entonces aquí dice hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y el otro señor que es Cristo confunden libertad en cristo confunden amor con libertinaje hermanos tengamos cuidado porque satanás está ganando mucho terreno esto hermanos en la iglesia en el cristianismo una falsa predicación un falso concepto de amor el diablo ha distorsionado lo que es el amor el diablo en las iglesias no solamente en las iglesias protestantes sino también en las iglesias adventistas se ha infiltrado un falso concepto de amor donde la gente ya no ve el amor bíblico sino que ve un amor sentimentalista un amor como tipo como romanticista ya no ven el amor como un principio como principios que se revelan en la ley de Dios y esto ha llevado a justificar el pecado y la potasía hermanos no permitamos ser engañados hay que estudiar y hay que tener discernimiento para poder discernir entre cuál es el amor ágape de Dios y cuál es el amor impío porque puede ser de que nosotros hayamos sido contaminados con esta clase de espiritismo